El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo presenta Su noticiero institucional Bienvenidos ¿Qué tal amables televidentes? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al noticiero institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo Nos encontramos transmitiendo en directo desde el salón auditorio de esta institución Lugar muy importante para la provincia ya que aquí se han desarrollado diferentes actividades que de seguro han marcado y seguirán marcando el desarrollo económico de su gente en la noble provincia de Napo Bienvenidos y bienvenidas El sector cacautero en la provincia de Napo ha sido el que más ha recibido apoyo durante este año por parte de la corporación provincial La familia Dagua en un sector apartado del Cantón Tena es un fiel ejemplo, veamos César Dagua es de profesión agricultor y desde el 2004 decidió apostar en la siembra del cacao Él nos cuenta que en un inicio la producción fue baja, pero que en la actualidad se ha convertido en un producto rentable Con lo que ha logrado junto a su familia solventar su economía Yo mi persona, mi esposa y mis abuelos están felices por cuanto tengo más, ampliando mis chacritas El gobierno provincial de Napo ha sido una de las instituciones que ha impulsado el desarrollo del sector cacautero en la provincia En especial en los cantones de Archidona, Arrozemenatola y Tena La mesa del cacao se ha convertido en el referente nacional En donde se integra a más de 40 actores, desde instituciones gubernamentales y no gubernamentales En esta mesa estamos sentados todos los actores tratando de poner un granito de arena, ¿para qué? Para identificar como el centro de origen del cacao fino de aroma Uno de los ejemplos de desarrollo y fomento del cacao y que han logrado desarrollar un valor agregado con la producción de chocolate Es Guignac y Cayari, que hoy exportan el producto a Francia, Suiza, Alemania y Estados Unidos Creando un mercado internacional Hemos empezado en el 2005 dándole valor agregado al cacao como materia prima Y comercializando directamente a mercados nacionales e internacionales En la provincia de Napo, se pretende construir la escuela del chocolate Además del pueblo del cacao en la comunidad de Santa Rita del cantón Archidona Y el jardín del cacao en el cantón Arrozemenatola En donde se ha destinado 1.700.000 dólares por parte del Ministerio Coordinador del Patrimonio Cultural Con la presencia de varios comuneros dirigentes de algunas comunidades aledañas El doctor Sergio Chacón, prefecto de la provincia Firmó la adjudicación del contrato para la construcción del puente sobre el río Zapallo en la parroquia Tala Alberto Vargas nos cuenta que tiene que caminar horas y horas para llegar a su comunidad Chihuayaco en la parroquia de Tala Esto debido a la falta de un puente carrozable sobre el río Jatunyaco en la comunidad de Santa Rosa Pero esta triste realidad quedó en el pasado para Alberto Porque ahora Ecuador Estratégico ya invierte los recursos del excedente petrolero en obras para la Amazonía Como la construcción de este puente, para que Alberto y su familia ya no tengan que caminar por horas Antes nosotros sacábamos al hombro, caminando, sufriendo y ahora que mejor sería que se culmine Y es así que Ecuador Estratégico firmó el contrato para la construcción del puente carrozable sobre el río Jatunyaco Con una inversión de 3 millones 174 mil dólares Beneficiando directamente a 13 comunidades de la parroquia Tala de Cantón Tena en Napo Hace obras integrales en todas estas comunidades de donde proviene la riqueza, de donde sale el recurso petrolero La empresa contratista tendrá 8 meses para la construcción del puente sobre el río Jatunyaco Que mantiene una longitud de 240 metros carrozable de una sola vía En la construcción se priorizará la mano de obra local Que la mayor parte de ese dinero se quede en las comunidades Adicionada a la construcción del puente Jatunyaco El gobierno provincial de Napo firmó un nuevo contrato Para la construcción del puente sobre el río Zapayo con una inversión de 300 mil dólares Como obra complementaria para el beneficio de estas comunidades El asfaltado hacia el sector de Chinquipino Donde se encuentran las antenas de los diferentes medios y canales de televisión Y que conduce también hacia el sector de Guayú Saloma Está por culminar Solamente la señalización faltaría por parte de la empresa responsable La vía que conduce a las antenas y la comunidad de Chontaloma Es otra arteria vial que está asfaltada Beneficiando a los sectores productivos del Cantontena Bueno, estamos concluyendo los trabajos de asfaltado Desde la perimetral hasta las antenas del Chinquipino Esta es una vía secundaria o una vía hacia comunidades Muy importante para nosotros toda vez que por un lado se presta este carretero Para poder servir a muchas comunidades que se encuentran en la parte posterior del cerro del Chinquipino El servicio que prestará esta vía son múltiples Ya que a este sector acuden las personas que tienen las antenas de comunicación Además se convierte en un interesante mirador Se puede observar la belleza de la naturaleza así como la ciudad Es un sitio privilegiado de acá de la ciudad Se puede apreciar toda la urbe Así como también otras poblaciones como la ciudad de Archidona Inclusive Cotundo La cordillera de la que estamos rodeados Es decir, es pues un lugar muy bonito para poder observar En los actuales momentos se realiza la construcción de cunetas Convirtiéndose en una vía de primer orden Construida por el gobierno provincial Al ITV, la televisión pública de Napo Los trabajos de asfalto que va desde el puente sobre el río Pano Hasta el sector de Alto Pano Empezaron desde hace algunos días La empresa responsable contrató mano de obra local para el efecto Pano, una de las poblaciones más antiguas de la provincia de Napo Podrá ver en los próximos meses una vía asfaltada de vital importancia para sus comuneros Bien, sentimos bien Todos estamos orgullosos, agradecidos por el señor prefecto Al señor Sergio Chacón Por esta obra que está avanzando bastante Por eso esta comunidad, Tazaurco y Humayaco que somos de aquí Estamos agradecidos de todo corazón La vía que será asfaltada comprende desde Pano, Alto Pano Con una extensión de 4 kilómetros Y en los actuales momentos se realiza el mejoramiento de la vía Con la colocación de material petrio más la ampliación Contento por la obra que está avanzando bastante Está muy bien que nos apoya así con esta vía Y nos va a servir para toda la comunidad de acá Tazaurco, Humayaco, Alto Pano Aquí sus moradores se encuentran felices Ya que ahora podrán sacar sus productos con mayor rapidez y facilidad ¡Estas sí son obras que cambian vida! Al ITV, la Televisión Pública de Napo Y de igual manera, en el tramo que va desde San Vicente de Apayacu hasta Punivocana Empezaron ya desde hace algunos días La empresa responsable también de esta obra se encuentra ensanchando la misma Se realiza el mejoramiento de la vía hacia la comunidad punivocana La misma que será asfaltada por el contratista del gobierno provincial En los actuales momentos se está haciendo la ampliación Y los respectivos cortes de la vía Para que quede transitable a buses y camionetas Y creo que va a ser mejor Y para nosotros mejor para andar en moto Y a veces siempre es necesario tener una vía ancha y asfalto Esta vía cuando esté asfaltada servirá para la integración de la provincia de Napo Con la provincia de Pastaza La construcción de muros de gaviones Es la principal actividad que se hace en esta vía Con personal de la comunidad Satisfaciendo las necesidades de trabajo de sus pobladores Como se había ofrecido por parte del prefecto de Napo Estamos bien trabajando y ayudando para que mantenga esa vía Por eso estamos trabajando en los gaviones Cinco kilómetros de asfalto se realizará desde San Vicente de Apayacu Hasta la comunidad punivocana Cumpliendo de esta manera el gobierno provincial con sus habitantes Es importante para nuestra institución Estamos plasmando en un contrato Algunas obras que fueron seleccionadas Que fueron priorizadas en el seno del consejo Con quienes hicimos un ejercicio De priorizar algunas vías importantes de nuestra provincia Para dar este tratamiento Que es un tratamiento definitivo Y un mejoramiento de nuestras carreteras Tal cual como ya lo estamos haciendo En muchos otros lugares Al ITV, la televisión pública de Napo Nos vamos a nuestra primera pausa En el informativo institucional Del gobierno autónomo descentralizado provincial de Napo Quédese por favor con nosotros Que al retornar en el espacio de entrevistas Estará acompañándonos el ingeniero Fabián Pérez Técnico del área de fomento productivo Le invitamos Noticiero institucional Noticiero institucional Ya regresamos La consolidación de los proyectos de asfalto para Napo Llegan a todos los rincones La prefectura invierte más de 311 mil dólares En el asfaltado definitivo De las calles de la parroquia Santa Rosa del Chaco Y de igual manera El asfaltado de varias calles De la cabecera cantonal del Chaco Bajo un convenio con la municipalidad Integrando así a estos sectores Al cambio de vida Que se está gestando En los cinco cantones De la jurisdicción provincial Estamos transformando la provincia Prefectura de Napo Obras que cambian vidas Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral Código 204 CNE 2012 ¡Gracias! 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 Te invita la prefectura de Napo Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral Código 204 CNE 2012 La infraestructura vial en Napo Abre grandes posibilidades de desarrollo provincial La prefectura apertura y lastra 3 kilómetros de carretera Desde Patas de Aco a Nuevo Mundo En la parroquia Guano del Cantón Tena La obra tiene un costo bajo contrato De 415 mil dólares De igual manera Se construye la carretera Desde Selva Alegre Hasta Cachayaco En el mismo sector En una longitud de 1.7 kilómetros Las dos carreteras cuentan Con sus respectivas alcantarillas y cabezales Asegurando su durabilidad Estas dos importantes vías Servirán para el desarrollo productivo De más de 100 familias Dedicadas a la agricultura y la ganadería Estamos transformando la provincia Prefectura de Napo Obras que cambian vidas Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral Código 204 CNE 2012 Noticiero Institucional Noticiero Institucional Continuamos Gracias por continuar en nuestra sintonía Estamos en el informativo institucional Del gobierno autónomo descentralizado provincial de Napo En esta oportunidad En el espacio de entrevistas Nos acompaña el ingeniero Fabián Pérez Técnico en el área de producción Del gobierno autónomo descentralizado provincial de Napo Con quien vamos a dialogar de inmediato Ingeniero, bienvenido Gracias por acompañarnos Se termina el año 2012 Los resultados en el área que usted maneja Que es precisamente el área piscícola Fuerte precisamente de su área Cuénteme Cómo ha avanzado Cómo ha sido este año En lo que tiene que ver La entrega de algunos implementos Para las poblaciones Y el trabajo en forma general Bienvenido al informativo institucional Bueno, en primer lugar Agradecerle a usted Y a este medio de comunicación Tan prestigioso A nivel cantonal Y más que todo en la provincia Bueno, a través de la unidad de producción De la granja Chitig Se ha comenzado a trabajar principalmente En lo que es el área de piscicultura Tenemos varios éxitos De proyectos emblemáticos En diferentes comunidades Asociaciones Escuelas Colegios Pero ha sido un trabajo muy duro Muy arduo también a la vez En vista de que El proceso de la reproducción De alevina de tilapia No es fácil Entonces hemos tenido Varios inconvenientes Durante este año Pero aún así Hemos querido tratar De llegar a todas las comunidades A todos los rincones De la provincia de Napo También en la parte alta Con los alevines de trucha Y proyectos piscícolas de trucha En lo que tiene que ver A la relación De los años anteriores En este año ¿Se ha podido superar la inversión Con relación al año 2011? Bueno, en la administración Del señor prefecto Tengo que decir Que él ha puesto los ojos En la parte productiva En cuanto también Es una de las competencias Del gobierno provincial de Napo El año anterior Hicimos una inversión Más o menos De unos 30 mil A 50 mil dólares En el CITIC Readecuando todo lo que es El laboratorio De alevinaje de tilapias Con eso comenzamos Con la construcción De piscinas de geomembrana Adquisición de 1.600 Reproductores de tilapia Entre tilapia negra Y roja Entonces ha sido Esa la inversión Para que este año Comencemos a trabajar Prácticamente Solamente con la entrega De peces ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo Principal en buscar Hacer la entrega? Tengo entendido Que ustedes han estado Especialmente En los centros educativos ¿Qué se puede conseguir? ¿Qué consigue La institución provincial Haciendo este tipo De entregas Precisamente A los establecimientos Educativos Y organizaciones Comunitarias Que han sido Precisamente A las que más Se ha enfocado En la entrega De los peces Bueno, yo tengo Una experiencia Más o menos De 10 años En la institución provincial Entré en la administración Del doctor Eason Chávez En la cual ahí Pude yo capacitarme Gracias a la administración De él Entonces trabajé Durante dos años Y medio En la administración De él En el tiempo De doña Gina Ex-prefecta Doña Gina San Miguel Comenzamos a trabajar Pero nos dábamos cuenta De que el proyecto Estaba muy lejos A la ciudad de Tena Era más o menos Unos 15 kilómetros En la cual teníamos Que arreglar Primero los puentes Y en ese entonces Doña La ex-prefecta Doña Gina San Miguel Nos decía Bueno, para hacer una inversión Tenemos que arreglar Las vías Comenzamos a arreglar Las vías Y es así Que se hizo Dos puentes Importantes Uno para llegar Al Chite Y otro en el estero Pachimbi En la cual Cada vez que crecía No podíamos cruzar Nos quedamos con los balanceados Nos quedamos con los peces Entonces comenzamos a trabajar En esa parte Primero Adecuando Como quien dice La casa adentro Casa adentro Y luego para comenzar a producir Y en la administración Del señor prefecto Entramos Él también todavía No tenía mucha experiencia En estos asuntos Se le asesoró Al señor prefecto Se le asesoró A nuestros jefes De que se debería manejar Ya directamente En el sitio Ya que contábamos Con los puentes Pero nos damos cuenta También que faltaba Algo muy importante La luz El tendido eléctrico Entonces comenzamos A hacer las cuestiones Para que exista Energía eléctrica En el sitio Entonces a raíz de eso Comenzamos ya A tener nuestros reproductores De tilapia Porque se nos moría mucho Arriba Donde que tenemos En la granja de Chite La temperatura Del agua Es un poquito fría Más que todo En las noches Donde la susceptibilidad De los alevines Al variar la temperatura Se nos comenzaban a morir Entonces era una muerte Del 30, 40% Y una pérdida De la inversión Sí, la pérdida Era bastante Entonces llegó La energía eléctrica Entonces compramos Unos nuevos aireadores Como te dije antes Tenemos una inversión Del año anterior Aireadores Blowers Entonces hicimos Un sistema Bien hechito De aireación En la cual pudimos Recuperar otra vez La mortalidad De los peces Que llegamos A un 10% En este momento Y vamos Queremos tener Una mortalidad De un 4 o 5% Que es lo normal Lo aceptable Pero con más trabajo Con más empeño Y gracias también Al señor prefecto Que ha puesto Dinero Para trabajar En ese lado Y la pregunta Que tú me hacías ¿Cómo trabajar En los colegios? Más que todo ¿Por qué ingeniero? Porque si bien es cierto Los estudiantes Muy jóvenes De todas maneras De pronto No tienen la misma Responsabilidad De una organización Al entregarle Unos proyectos Que tengo entendido Que ustedes lo hacen Sostenibles y sustentables Bueno yo voy a hablarte Un poquito Anteriormente Para hacer un antecedente Y se llegue a concretar La idea En el tiempo De la señora Gina C. Miguel Entregamos nosotros Los peces A los colegios Escuelas Comunidades Pero a los 3 meses Íbamos a la inspección Y todo se acababa Todos se comían Se morían los peces Pero no había un cuidado Entonces no había un seguimiento Y no había un final feliz Entonces hablamos Con el señor prefecto Tenemos estos inconvenientes Y gracias al señor también Bueno el señor prefecto Que nos envió Unos cursos de emprendimiento Tuvimos una capacitación También en Cali En Colombia Y nos daban unas charlas Que hay que trabajar Con los jóvenes Pero de otra manera Entonces llegamos acá Hicimos una reunión Y me acuerdo una vez A inicios del 2010 Llegó a un colegio Con los profesores Igual alumnos Que querían un proyecto de peces Entonces nació la idea De dar a los sextos años De dar a los sextos años Porque ellos ya están próximos A salir Y ellos al final del año Tienen pasantías Tienen giras de observación Suponiendo que el proyecto Valía 1500 dólares O vale 1500 dólares Entre alevines y balanceado Y la ganancia Al final del año Ellos tienen que llevarse Supongamos que ganaran 500 dólares Se llevan los 500 dólares Y el capital semilla Es decir los 1500 dólares Queda para la institución Que los quintos años Que suben a sextos Cojan ese capital semilla Y se va subsidiando Se va haciendo sustentable El proyecto Y nos dio resultado Tenemos ya algunas pescas Que hemos llamado Hemos terminado felizmente En diferentes colegios Así que recientemente Estuvimos en El colegio Jaime Hurtado Hurtado por Chontapunta También tuvimos en San Pablo Y también comunidades Que comunidades también era Casi imposible Ir a una cosecha O que nos inviten Entonces tuvimos éxito En ese proyecto Y el señor prefecto dijo Quiero ir más allá O sea No quiero quedarme ahí Y comenzamos con los pollos A entregar igual a los colegios Y a las escuelitas Y también les ha ido muy bien Y también nos ha ido muy bien Entonces la parte Que ellos aprenden Los estudiantes Aprenden a dar de comer Aprenden el manejo de los peces Aprenden el sexado de los peces Que es muy importante Aprenden a guardar su dinero Entonces ellos saben Saliendo del colegio Bueno, ahora qué quiero hacer Tengo buenos ríos Tengo terreno Porque muchas de las veces Hay 40, 50 hectáreas De padres de familia Y no saben qué hacer Pero sale el estudiante Y le puede decir El papá Mira papá Este proyecto puedo hacer Este proyecto aprendí Y trabajemos en esto Estamos sembrando hacia el futuro Entonces ya no les enseñamos Solamente a pescar O sea ya no les damos Del pescadito Y que pesquen Si no Ya le queremos enseñar A dar el valor agregado Ya vamos más allá Pero para eso Qué podemos hacer Entonces También se nos ocurrió Otra idea Y hablamos con el señor prefecto De adquirir las maquinarias Para la construcción de piscinas Entonces Está ya adquirida Una excavadora 310 Flamantita Se adquirió en el mes de octubre Me parece Entonces estamos haciendo Los trámites De lo que es Las garantías Pólizas de seguro De la máquina Y a partir del 4 de febrero Comienza a trabajar La excavadora En diferentes comunidades Asociaciones Haciendo las piscinas Ingeniero Para ir finalizando La entrevista Realmente el tiempo En televisión Es bastante corto Hablemos de cifras Cuánto se ha entregado Cuánto de inversión Y qué es lo que viene Para el año venidero Bueno Para este año Este año Que estamos por terminar Tuvimos una partida presupuestaria De 60 mil dólares Hemos terminado completamente Los 60 mil dólares Con diferentes proyectos Por ejemplo En el Tambo En Papayacta Tenemos en Misaguayín Sin Chihuarmi Tenemos en San Pablo Tenemos en el colegio Jaime Hortado Tenemos en la comunidad Jatunyaco Es un sinnúmero Tenemos perdón En el seguro social campesino En la escuela Batancocha Como el día Santo Domingo Municipio del Chaco Municipio de Rosemena Tola En el municipio de Rosemena Tola Dimos nosotros En este año Equipos de medición de agua Como es un oxigenómetro Y un piachímetro Para poder descentralizar Lo que tenemos En el consejo provincial Porque no podemos Nosotros ir a todos lados Pero hay técnicos Que les capacitamos Para que ellos también Puedan ir con el piachímetro El oxigenómetro Y puedan medir La temperatura La acidez Entonces el oxígeno Disuelto en el agua Para que ellos puedan ver Qué pueden hacer Si es que el pez Está creciendo No está desarrollando Entonces eso ha sido Básicamente lo que Nosotros hemos apoyado ¿Qué viene para el 2013? Ingeniero Bueno Te voy a comentar Un proyecto emblema Que estamos pensando Y va a ser el primero A nivel nacional Te doy la primicia Estamos coordinando Con el gobierno Gobierno provincial De Pastaza Para ser la primera Repoblación de especies Acuáticas amazónicas Biprovincial Exclusivas De la región amazónica De la región amazónica Vamos nosotros A repoblar Alevines de Jandia Y a juveniles Alevines y prejuveniles De Jandia Es un pez amazónico Que prácticamente Ya casi está en extinción Entonces vamos a hacerle Biprovincial Entonces Esto gracias a qué O sea Gracias a las amistades Que tenemos Es como así Tenemos un aliado Estratégico de nosotros La empresa de peces tropicales Es pionera En peces tropicales En peces amazónicos En la Amazonía Y en el Ecuador No Por ejemplo Esta empresa Es la primera Que reprodujo el paiche En cautiverio Pero nadie Nadie dice Bueno Esta empresa Démosle un Un premio Porque Los paiches Son los peces Endémicos Ya a nivel mundial Y son los peces Amazónicos Y de agua dulce Los más grandes del mundo Entonces este señor Ya pudo hacer La primera repoblación En cautiverio Y cada pez Cada paiche Está por los 100 dólares Solo el alevín Entonces Gracias a esta empresa Que le hemos colaborado Con algunos proyectos Durante este año Entonces me llamó Hace unos 15 días Y me dijo Mira Fabián Dile al señor prefecto Que tenemos estos peces Y vamos a hacerle La donación Al consejo provincial De ustedes Y también de Pastaza Para que ustedes Hagan este trabajo Entonces me puse En contacto Con los técnicos De Pastaza Y va a ser Un evento Con los niños A los niños Vamos a nombrarles Guardianes del agua Vamos a hacerle En una comunidad Una comunidad cercana A Pastaza Entonces es una primicia Que te doy Y ojalá medios De comunicación nacional Se puedan Se puedan integrar A este proceso Igual ministerios del ambiente Senagua Entonces va a ser Un proyecto De impacto ambiental De impacto ambiental Ingeniero Ya regresamos Ya regresamos A la producción A la producción A la producción del campo Otorgándoles una nueva Oportunidad de vida Al comercializar sus productos Y al transporte de personas Estamos transformando La provincia Prefectura de Napo Obras que cambian vidas Publicidad autorizada Por el Consejo Nacional Electoral Código 204 CNE 2012 Obras que cambian vidas Te invita La Prefectura de Napo Publicidad autorizada Por el Consejo Nacional Electoral Código 204 CNE 2012 El desarrollo De la provincia Lo construimos Con asfalto La Prefectura de Napo Mediante contrato Empezó Con los trabajos De asfalto En la vía Desde San Vicente De Apayacú Hasta Punivocana En una longitud De 7.5 kilómetros Con una inversión De 1.268.567 dólares Actualmente La empresa Responsable Se encuentra En la remoción De tierras El desbroce Y el ensanchamiento De la vía La colocación De alcantarillas En los pasos De agua Y trabajos adjuntos Esta construcción Es el inicio Del desarrollo Conjunto De las provincias Napo Y Pastaza Ya que esta obra Conecta con el Cantón Araguno En el límite provincial Además Para el efecto Se ha contratado Mano de obra local Generando de esta manera Fuentes de empleo Para nuestra juventud Estamos transformando La provincia Prefectura De Napo Obras que cambian vidas Noticiero Continúan La empresa Responsable Se encuentra Ampliando la vía La parroquia Puerto Napo También será beneficiada Con el asfalto De tres kilómetros Hacia la comunidad De Yusupino Es la primera vía Que se va a asfaltarse Dando inicio Puerto Napo Yusupino Me siento contento Decirles A nombre de estas comunidades Como es El Seibo Silveo Andy Y el centro salvador Andes de Yusupino La longitud de tres kilómetros Muchas gracias Silvio Prefecto En toda la administración Que estamos llevando La corporación provincial Se nos ha apoyado Que pena Para nosotros Parroquia Puerto Napo Tiene once vías Y en esas once vías Han metido la mano Ha dado todo el empuje Silvio Prefecto Todo su contingencia El personal De empleados Trabajadores Han apoyado En los actuales momentos Se realiza Un difícil trabajo Como es la explotación De roca Y ampliación De la vía Los comuneros Que se dedican A la siembra De cacao Plátano Yuca Maíz Y café Serán beneficiados Con esta nueva vía Asfaltada Que construye La compañía Sashay La misma Que fue contratada Por el gobierno Provincial de Napo Y nosotros Y nosotros lo que estamos Exigiendo es Son productos De óptima calidad Es decir Obras Bien hechas Esa es La consigna Ese es El propósito Que nosotros Tenemos Como corporación Provincial De dejar de ser De pronto Una provincia Con obras De Napo Realizó el mejoramiento De la base Y su base Las calles De Cotundo Ya se encuentran Listas Para ser Asfaltadas Ya que se ha Concluido Con la colocación De base Y su base De material Petrio Está quedando Bien las vías Y es bueno Para el tránsito Que vengan Acá A la iglesia Gracias Al señor Prefecto Por habernos Ayudado Y Al señor Alcalde Por haber Gestionado Para arreglar Estas vías Y que muy pronto Van a estar Asfaltadas Y quedarán Muy bien Estos trabajos Se realizaron Con material Triturado Con la maquinaria Que tienen Como dato El gobierno Provincial Dado por el Ministerio De Obras Públicas Era lodo Eran puros Charcos Pero ahora Ya están arreglando Y está Está mejor Estas calles Estarán Habilitadas Para la procesión De la Virgen Del Quinche Que se realizará Este sábado Y domingo Al ITV La Televisión Pública De Napo Las brigadas Médicas Que realizaron Operaciones Quirúrgicas De hernias En el hospital Stadler Richard Del Cantón Archidona Finalizaron Con su trabajo Cientos de personas Se beneficiaron De esta ayuda Social 125 pacientes Evaluados 67 Intervinidos Quirúrgicamente 17 niños Y una cesárea Es el resultado De las brigadas De las cirugías De las hernias Asumida Por la fundación Timi En coordinación Con el patronato Provincial Si claro Promedio De cada día Probablemente 15 a 20 Pacientes O cirugías Cada día 17 niños 17 niños En total De la semana La ciudadanía Que se benefició De las cirugías Están muy agradecidas Con estas cruzadas Ya que era muy difícil Acceder A las cirugías Con esta patología Todo salió bien Gracias a Dios Los doctores Ya me dijeron Que está todo bien Que es una herida Pequeña Que le hicieron Y está bien Y ahora que hubo Esta oportunidad Pude venir A que me operen Los doctores Extranjeros Ya Necesito Trabajar Trabajar Bien Y ahorita Estás recuperándose Si me estoy Recuperando Como señal De agradecimiento Al esfuerzo De los especialistas Se organizó Una cena Y en él vino La entrega De presentes De parte Del coordinador Del patronato En todo caso Lo que cabe En este momento Es agradecer La gentileza Que ha tenido La fundación Timi En venir A prestar Este servicio A la gente Básicamente De toda la provincia De NAPO De todas las comunidades Inclusive De provincias Hermanas Y agradecer También Al hospital De Archidona Estad de Arricha Por la facilidad De las instalaciones Por la facilidad De los quirófanos Inclusive Con el personal Que nos han estado ayudando Culminada Con las brigadas De las cirugías De hernias Desde este día Lunes Se inicia Con las brigadas Médicas De la fundación E3 Partner En las especialidades De medicina general Ginecología Ophthalmología Y pediatría En las siguientes Comunidades El día lunes 3 de diciembre Vamos a estar En San José De Huambuno El martes 4 de diciembre Estaremos En la comunidad De Chiripuno El miércoles 5 de diciembre Se estará En la comunidad De Unión Lojana El jueves 6 de diciembre Estaremos En la comunidad De Luciante En el cantón Archidona Y el viernes 7 de diciembre En la comunidad De Santa Rita En el cantón Archidona Ali TV La televisión Pública De Napo La entrega De aguinaldos Navideños Por parte De la prefectura De Napo Se realiza Con total Normalidad El prefecto Conjuntamente Con los directores Departamentales Y personal De la corporación Visitan Algunas comunidades El Papa Noel De la provincia De Napo Llegó A más de 8 Comunidades Del cantón Tena Por ser numerosas Las comunidades Existentes De la provincia El prefecto De Napo Tuvo la iniciativa De entregar Desde el primer día Del mes de diciembre Los ajinaldos Navideños La finalidad De las visitas Es entregar De puerta a puerta A niños Adultos Y ancianos Que viven En los sectores Más alejados Un buen año 2000 ¿Qué año Es el próximo? Eso 2013 Muy bien Muchas gracias Entonces Buenas noches Lo más bonito De estas entregas Es ver La sonrisa De los niños Y adolescentes Quienes esperan Ansiosos El mes de diciembre Y al Papa Noel De la provincia En cada comunidad Existen varias necesidades Y uno de ellos Es el compromiso Que realizó El prefecto De Napo En pos Al desarrollo De las comunidades Nosotros A su vez Estamos trabajando Por el mejoramiento Vial En una primera etapa Ya hemos construido El asfaltado Desde San Antonio Muyuna Takapi También hemos hecho El asfaltado Desde Guagrayaco Hasta Tazayaco Ahora nos toca Mejorar esta carretera También Y eso lo vamos a hacer En el futuro Vamos a empezar Entonces ingeniero Con el estudio Para trabajar Para trabajar esta vía Para trabajar esta vía Al ITV La televisión Pública De Napo El centro educativo Kindi De centro Chihuango Recibió la visita Del doctor Sergio Chacón Prefecto De la provincia Aquí en su intervención La primera autoridad Manifestó obras Trascendentales Que se realizarán En el 2013 El prefecto de Napo Participó de las festividades De la escuela Kindi De la comunidad Centro Chihuango Ubicado en la parroquia Archidona Quienes manifestaron Con alegría De que la prefectura Está apoyando A la escuela Con el asentamiento De la cancha deportiva Esto en convenio Con la municipalidad De Archidona Con vuestro apoyo Hemos realizado El teraplex El mejoramiento Inmediatamente Para cubrir La parte Superficial Con el gobierno Municipal de Archidona Por ello Nosotros A nombre de ser educativo Queremos dar El agradecimiento A usted Como prefecto Provincial de Napo Y esperamos Que siga Apoyando Y aportando Ya que nuestros Educandos Necesitan De varias necesidades Sus moradores Piden que se realice La ampliación Y el mejoramiento De la vía Que conduce Hasta la comunidad A la que llega El transporte público De buses En estos días Estoy adjudicando Un contrato A la empresa Pública Aquí tenemos Al ingeniero Padrón Él es un funcionario Que trabaja directamente Relacionada Con la empresa Pública Que tenemos Como consejo Provincial Me parece Que es por el orden De unos 30 mil dólares Porque ustedes Porque ustedes saben Que aquí tenemos Un problema En un sitio Donde hace falta Incluso la construcción De muros Y los muros Son obras Pues bastante costosas Sin embargo Nosotros lo vamos a hacer Porque efectivamente El pedido que ustedes tienen En el sentido De que esta vía Tiene que ser asfaltada En el futuro Lo tiene que ser Porque nosotros Estamos considerando Para asfalto Todas aquellas vías Que tengan Servicio de transporte Público de pasajeros Donde hay buses Nosotros queremos Que los buses Sigan viniendo Que los buses No se retiren ¿Por qué razón? Porque el bus ¿Cuánto les cobra? Quizás unos 30 50 centavos ¿Cierto? En cambio Una carrera de taxi Seguramente les cobra 5 dólares Dependiendo de la distancia Pero en todo caso Pues es muy costoso Al ITV La Televisión Pública De Napo Nos vamos a una nueva pausa En el informativo Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo Recuerde usted Que esta emisión Está siendo emitida En directo Desde el Salón Auditorio De la Corporación Provincial Ya retornamos Noticiero Institucional Noticiero Institucional Ya regresamos El desarrollo de nuestros pueblos Lo construimos con asfalto La prefectura de Napo Empezó los trabajos De asfalto En el primer tramo Que va desde el redondel De Archidona San Vicente San Juan En una longitud De 1.8 kilómetros Con una inversión De 492.317 dólares Y el segundo tramo Que va desde la vía Santa Rita Hasta la IED Con una longitud De 2.25 kilómetros Y una inversión De 596.521 dólares La empresa responsable Del contrato Comenzó con el movimiento De tierras Que comprende El desbroce Desbosque y limpieza Excavación sin clasificación Excavación para cunetas Y ensanchamientos Acabado de la obra existente Y reubicación De los postes De energía eléctrica Junto a esto Se ha contratado Mano de obra local Generando fuentes De trabajo A nuestra gente Estamos transformando La provincia Prefectura de Napo Obras que cambian vidas Publicidad autorizada Por el Consejo Nacional Electoral Código 204 CNE 2012 Te invita La Prefectura de Napo Publicidad autorizada Por el Consejo Nacional Electoral Código 204 CNE 2012 La consolidación de los proyectos De asfalto para Napo Llegan a todos los rincones La Prefectura invierte Más de 311 mil dólares En el asfaltado definitivo De las calles De la parroquia Santa Rosa Del Chaco Y de igual manera El asfaltado de varias calles De la cabecera cantonal Del Chaco Bajo un convenio Con la municipalidad Integrando así A estos sectores Al cambio de vida Que se está gestando En los cinco cantones De la jurisdicción provincial Estamos transformando La provincia Prefectura de Napo Obras que cambian vidas Publicidad autorizada Por el Consejo Nacional Electoral Código 204 CNE 2012 Noticiero institucional Continuamos Estamos de retorno Gracias por continuar En nuestra sintonía Usted observa En su domicilio El informativo institucional Del gobierno autónomo Descentralizado provincial De Napo Aquí más información En la flamante Parroquia Jatun Sumaco El prefecto de Napo A nombre del gobierno Autónomo descentralizado provincial Realizó la entrega De insumos agrícolas Para la cosecha De la naranjilla Principal actividad De las familias Del sector La Nobel Parroquia Guagua Sumaco Perteneciente Al Cantón Archidona Es una de las principales Productoras de naranjilla Que se comercializa A nivel nacional Hoy son los principales Beneficiarios De productos Que facilitarán El cuidado Y manejo De las plantaciones De naranjilla Nosotros antes Trabajamos con naranjilla Y ahora Como están dando Aquí el Consejo Provincial Entonces está ayudando A nosotros Para hacer Una naranjilla Más limpia Y vender A otros países Si estamos contentos A ver como están Regalando así Los productos Y como están Haciendo todos Entonces nosotros Estamos ya Listo para ayudar También Insecticidas Herbicidas Abonos Hormonas Melaza Son parte de los productos Que se entregó A las 10 asociaciones De naranjilleros Que pretenden Manejar la naranjilla Orgánicamente Es decir Libre de productos Perjudiciales Para la salud De sus consumidores Productos Cada vez Más Óptimos Cada vez De mejor calidad Si es posible Productos orgánicos Productos Que a la vez Que Nos ayuden A nutrirnos Bien También nos ayuden A conservar Nuestra salud En óptimas condiciones Y evidentemente Este es un esfuerzo Que tenemos que hacerlo Entre todas Y todos Previo a la entrega De la gran cantidad De productos Se realizó Una capacitación Por parte De funcionarios De la escuela De las eras Que maneja El ministerio De agricultura Acuacultura Y pesca Quienes enseñaron El manejo Adecuado De las plantaciones De naranjilla Las mismas Que son El sustento Económico De las familias Quichuas Y colonas De este sector Al ITV La televisión Pública De Napo Dos kilómetros De relastrado Y un kilómetro De apertura Y lastrado Fue lo que entregó El doctor Sergio Chacón Prefecto De la provincia A la comunidad Patas Yacu De la parroquia Aguano Del cantón Tena La población Recibió con beneplácito Esta obra La comunidad De Patas Yacu Perteneciente A la parroquia Aguano Es una de las Más alejadas De nuestra provincia Por lo que Se encuentra En el límite Con el cantón Loreto Provincia De Orellana Por muchos años Han sufrido La falta de vialidad Pero gracias a las gestiones De sus dirigentes Han logrado La construcción De una vía Carrosable Ejecutada Por el gobierno Provincial De Napo El primer ratón Es por la inauguración De las vías Que la comunidad Patas Yacu Nunca había tenido Y en esta vez Nosotros estamos Ya palpando Estamos ya Utilizando Los medios De transporte Para acceder A esta comunidad Entonces Mi agradecimiento Profundo Al prefecto Del gobierno Provincial De Napo Quien Con su granito De arena Pues ha Ha dado A esta comunidad No solo Para la comer Sino para Todas las comunidades Aledañas Quienes están Más abajo Por ejemplo En Nuevo Mundo Buen Sacocha Buen Pastor Y Balsayaco Para toda esa gente Sirve la vía En esta administración Provincial Se concluyó Con más de dos kilómetros De vía Con la colocación De sus respectivos Cabezales Y alcantarillas Quedando una vía Lista para el tránsito De buses Y camionetas Hasta esta comunidad De habitantes La mayoría Quichuas Son alrededor De 2.5 kilómetros Pero hemos tenido Que hacer Rectificaciones De la vía Prácticamente Desde Dorado Huambuno Donde hemos tenido Que colocar Alcantarillas Metálicas Cabezales Han habido Por tanto Inversiones Complementarias Que hemos tenido Que hacer Al proyecto Inicial Del orden De unos 150 mil Más El proyecto Que tiene Un costo De alrededor De unos 200 mil Estamos hablando De cerca De unos 350 mil Que se ha invertido Para habilitar La vía Al estado En el que Actualmente Se encuentra En el trayecto De esta vía Se puede ver La gran cantidad De sembríos De cacao Maíz Yuca Y café Que ahora Podrán ser Transportados A la venta Con mayor rapidez Y facilidad Beneficiándose Económicamente Los moradores Apartados De la provincia Si, bueno Es un sueño Hecho realidad Gracias al señor Prefecto Doctor Sergio Chacón La zona Río Bueno En especial Patas Yaco Hoy está siendo Beneficiada De una gran obra Como es La vía Dorado Ombuno Patas Yaco De igual manera La empresa Eléctrica Ha hecho Una gran labor Como es Llegar Con el fluido Eléctrico A esta comunidad Es una vía Que beneficia A Patas Yaco Nuevo Mundo Guaysacocha Banco Yaco Buen Pastor Directamente Y es una zona Que se ha caracterizado Por ser Bastante Pobre Entonces con esta vía Va a mejorar El nivel de vida El desarrollo Y la producción Que ellos tienen Van a sacar Al mercado local Al ITV La televisión Pública De Napo Un centro turístico Fue entregado A la comunidad Siripuno En la parroquia Misawallí La entrega Lo hizo El doctor Sergio Chacón Prefecto De la provincia La prefectura La prefectura De Napo Cumpliendo con los Parámetros Establecidos Por el estado Ecuatoriano Y viendo la necesidad De los pueblos Que son emprendedores En lo que se refiere A turismo Decidió construir Una oficina De información Acoplados Para la atención En alimentación Para un sinnúmero De turistas Que llega Al centro turístico De la comunidad Siripuno En la parroquia Misawallí Tenemos un recurso Económico Y eso nosotros Lo vamos a tener Es para poder Recibir a todos Los turistas Que nos visitan Y tener un lugar Adecuado Para poder Brindar El alimento Que nosotros Ofrecemos acá Que es nuestra Comida típica ¿Cuántos conforman La asociación De mujeres? Hemos empezado Desde el año 2005 Con 25 mujeres Hoy en la actualidad Del año 2012 Tenemos 31 mujeres Este importante sector Vive del turismo Comunitario En meses anteriores Bajo una creciente Del río Se llevó Una gran parte De la infraestructura Y con el esfuerzo De los pobladores Y autoridades De a poco Logran sobreponerse Y continuar Con este servicio Gracias señor Prefecto Por las obras Que nos ha hecho Dentro de la comunidad De Siripuno Una información turística En donde Ya lo vamos a llegar A inaugurar Es uno De los puntos Bien importantes A donde Los miembros De la comunidad La asociación De mujeres De la comunidad Se benefician De este proyecto Que es bien importante Después de la inundación En señal de agradecimiento Los pobladores Se prepararon La inauguración De la obra Uniendo con la sesión Solemne Y otras actividades Socioculturales Al conmemorar Un año más De su creación Y el segundo aniversario Por ser jurídicos El gobierno provincial Se siente muy contento De poder contribuir Con esta infraestructura A favor De El desarrollo Turístico Esto realmente Es un reconocimiento De una institución Pública A todo el esfuerzo Que ustedes han hecho De modo que Este es un Reconocimiento Una recompensa Todo ese esfuerzo Toda esa dedicación Y sigan adelante Sigan trabajando Así en unidad Que como decía Por hace un rato Vamos a llegar muy lejos La asociación Nuevo Amanecer Del adulto mayor Del patronato De amparo Provincial De Napo También participó En la peregrinación Hacia la Virgen Del Quinche Hasta la parroquia Cotundo Adultos mayores Y el personal Del patronato Provincial Realizaron Una peregrinación Hasta la iglesia Ubicada En la parroquia Cotundo En honor A la Santísima Virgen Del Quinche Esto en señal De su devoción Y algunos adultos A pagar el favor Que hace tiempos Hizo la Virgencita ¿Usted tuvo mucha fe En la Virgencita? Claro que sí Toda la vida He andado con eso Contenta Con mi hijo Y por eso Yo me comí Hermano Dios mío Mi niño Hermoso En el transcurso De la peregrinación De la peregrinación Que fue desde La entrada De el arca Con fe Fueron cantando Y orando Hasta llegar A la iglesia De la Virgen Del Quinche Donde le esperaba El padre párroco A las 11 de la mañana Se realizó la Santa Misa En honor A la Virgen Del Quinche Con la presencia De la segunda Autoridad Provincial A quien sirvió Mucho a Cristo Mucho lo has comprado Y has desalzado Como reina Junto a ti A quien se proclamó Con mi esclava Y sierva del amor Y percede por nosotros Por eso Por todos los ángeles De los ángeles Te alabamos Proclamamos Y cesar Diciendo El coordinador Del Patronato Provincial Realizó su agradecimiento A todos los adultos mayores Que participaron En la caminata Y en la Santa Misa Yo estoy seguro Que ella escuchó Todo lo que ustedes Les pidieron Estoy seguro Que los días Que vienen Ellas a la ven Les sirves Con salud Con vida A todos ustedes Al ITV La Televisión Pública De Napo Adultos mayores De la parroquia Tadac Viajaron hacia La provincia de Esmeraldas Hacia el cantón Atacames A realizar una terapia Recreativa A continuación Les mostramos Las actividades Realizadas Adultos mayores De la parroquia Atalag Viajaron a la provincia De Esmeraldas Atacames Para cumplir Con las terapias Recreativas Promulgadas Por el Patronato Provincial En horas En horas de la noche De este lunes Los abuelitos Viajaron En compañía De los funcionarios De la institución Y los señores Choferes Del gobierno Provincial De Napo Durante tres días Los adultos mayores Conocerán Conocerán diferentes lugares Turísticos Realizarán terapias Deportivas E intercambiarán Vivencias y culturas Entre las dos provincias La terapia recreacional Es unos tres días De que usted pueda viajar Hacia otros lugares Primeramente para salir De la rutina Para desolvidarnos Un momentito Unos días Por lo menos De la chacra De los animales De los nietos Y a lo mejor En algunos casos Hasta para dejar De estar solos Porque ya Habrán algunos casos Que están solitos En la casa Pero en esta ocasión También hemos querido Que ustedes sean Partícipes De este viaje Yo quiero que Sepan disfrutar Entre ustedes Sepan ayudarse Sepan ayudarse Esto también Ahí vamos a fomentar Los valores Como de la amistad Los valores De la solidaridad Por ejemplo Al ITV La televisión pública De Napo Hemos llegado A la parte final Del informativo Institucional Del gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Napo Recuerde usted Que esta emisión Ha sido llevada En directo Desde el auditorio De la corporación Provincial Les invitamos A que nos acompañen La próxima semana Con más información Felicidades El gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Napo Presentó De Napo De Napo De Napo Su noticiero institucional. Hasta la próxima. La costosa cordillera de los Andes es el centro del origen del cacao. Alimento de los dioses, según su nombre científico, Teobrama, y uno de los productos emblemáticos de la historia y del presente del Ecuador. Hablar del cacao fino de Roma en la Amazonía no es solamente mencionar la producción agrícola. Más bien, es todo el conjunto entre la relación del ser humano con el medio ambiente, las tradiciones ancestrales y la transformación del cacao a ricos productos a base de chocolate. Conozca entonces todo eso dentro de un recorrido por la ruta del cacao y chocolate de la Reserva de Biósfera Sumaco en la provincia del Namo. La Reserva de Biósfera Sumaco La Reserva de Biósfera Sumaco está ubicada entre las provincias amazónicas de Napo, Orellana y Sucumbíos. La zona alrededor del volcán Sumaco está caracterizada por una inmensa biodiversidad y una diversidad de culturas humanas. Al suroeste de la Reserva se encuentra la provincia del Napo, la misma que es una provincia extraordinaria. El 67% del territorio constituye áreas protegidas, entre otras el Parque Nacional Sumaco-Napogaleras, el Parque Nacional Yanganates, la Reserva Ecológica Antizana y la Reserva Ecológica Cayambe-Coca. Además, Napo tiene en las estribaciones orientales de la majestuosa Cordillera de los Andes la extensión de páramo más grande del país. Esta provincia está habitada por pueblos quichuas, huauranis y mestizos y tiene el mejor cacao del mundo, cuyo origen es estrictamente amazónico. Entre el 2004 y el 2008 se fue gestando la idea de construir una mesa para la gestión del cacao de la Amazonía Norte. Posteriormente, la idea se descentraliza a mesas provinciales como el caso de Napo. A partir de octubre del 2008 se aporta el nombre oficial del cacao fino de aroma de la Reserva de Biosfera Sumaco. La mesa del cacao es un espacio de coordinación integrado por productores organizados de las nacionalidades quichua, huaurani y mestiza, entidades del Estado Central y de los gobiernos autónomos descentralizados con el apoyo de la Cooperación Internacional para tomar decisiones sobre la planificación y gestión del cacao fino de aroma y chocolate en la Reserva de Biosfera Sumaco. Viajando por el Ecuador, Atena quería llegar, alguien me dijo que buen chocolate en Napo podía encontrar. Desde el 7 de octubre del 2011, el gobierno autónomo descentralizado provincial de Napo asume la coordinación de la mesa del cacao. Entre otros actores claves para la implementación de la Ruta del Cacao y Chocolate son el Ministerio Coordinador de Patrimonio, los gobiernos autónomos descentralizados de Tena, Archidona y Carlos Julio Arrozemenatola, y el Ministerio de Turismo. La Ruta del Cacao y Chocolate de la Reserva de Biosfera Sumaco recorre la zona de producción del cacao fino de aroma de la provincia del Napo. En el trayecto de esta ruta conoceremos a los tres cantones, Tena, Archidona y Arrozemenatola. El Cantón Tena. Cada año en el mes de mayo se realiza en la ciudad del Tena la Feria del Cacao y Chocolate. Lugar para el intercambio comercial y cultural, para reuniones entre las autoridades y fiesta para la población local. Tena se encuentra a una altitud de 510 metros a nivel del mar. Cuenta con una variedad de diferentes servicios turísticos, incluyendo el nuevo Aeropuerto Internacional Humandi. También las carreteras que vinculan a Tena con Quito y Ambato están en excelentes condiciones. En los ríos del Cantón se puede practicar el kayaking y el rafting, y desde Puerto Bisagüallí los turistas pueden hacer recorridos. En Canoa por el río Napo, uno de los afluentes más importantes del río Amazonas. En el centro de Tena, en Café Tortuga, en el Maricón cerca al Puente Peatonal, se puede tomar un rico vaso de chocolate y saborear una torta de chocolate. En el Parque La Isla, frente al Maricón, se está proyectando en la actualidad el ecocentro cultural del cacao y chocolate, como infraestructura, ya que se encuentran un auditorio en parimentos y una biblioteca, en este espacio verde entre los ríos Tena y Pano. A futuro se quiere construir un moderno centro de interpretación sobre el origen del cacao y la ruta del cacao y chocolate, para atraer e informar a los turistas nacionales e internacionales. A las afueras de la ciudad del Tena, se encuentran las oficinas de la Asociación Callari. Allí se puede degustar de diferentes barras de chocolate, conocer más sobre la filosofía y el trabajo de la asociación, además de ello, empezar un recorrido por las demás instalaciones de Callari. En el centro de acopio se puede apreciar todo el proceso de post cosecha del cacao, etapa fundamental para la calidad del chocolate. Además se puede visitar la futura fábrica de chocolate en la comunidad Atahualpa y el vivero de la asociación donde se producen las plantas de cacao. Parte del recorrido es también la visita a una finca modelo para conocer la chacra tradicional como sistema de producción de la zona del río Napo. Al norte de Tena y a las faldas del volcán Sumaco se encuentra el cantón Archidona, otro de los tres cantones cacauteros de la provincia del Napo. En este cantón se producen los fabulosos hongos del Sumaco, en la comunidad Pacto Sumaco, una zona de gran producción de naranjilla. Desde aquí empieza la caminata de tres días hacia la cumbre del volcán Sumaco. En Archidona, la asociación Guiñac administra un centro de acopio para cacao. Allá se puede adquirir los chocolates elaborados por esta organización. Además en la actualidad se está transformando la comunidad de Santa Rita al denominado Pueblo del Cacao y Chocolate. Está previsto adecuar alrededor de la actual casa comunal un espacio para la venta de artesanías, una área para danza y un pequeño centro de interpretación para los turistas. En Santa Rita se puede visitar una chacra modelo y conocer todo alrededor de la producción del cacao y la cultura quichua de la Amazonía. A 20 minutos de Tena, en la vía Puyo, se encuentra el cantón Carlos Julio Arrozemenatola. Este cantón es uno de los puntos de entrada hacia las míticas montañas del Parque Nacional Yanganates y cuenta con muchas cascadas y petroglifos. También se pueden practicar deportes acuáticos en el río Ansu y realizar caminatas alrededor del cerro Collaúrco. En Arrozemenatola trabaja la Asociación de Productores de Cacao Fino de Aromas Arzayacu. Y en el cantón ya hay una pequeña planta artesanal de chocolate. En el restaurante Sari, en el centro de Arrozemenatola, ya se puede saborear una gama de diferentes productos a base del cacao del cantón. El municipio cuenta con un vivero y un jardín clonal para el cacao. Y en la actualidad está proyectado la implementación del Jardín del Cacao y Chocolate en la Comunidad del Capricho, donde el turista puede conocer toda la cadena del cacao desde la producción de las plantas hasta la elaboración del chocolate en un solo sitio. Así, dentro de un recorrido por los tres cantones cacauteros de la provincia del Napo, se pueden conocer los secretos del cacao y chocolate, basados en un entorno paisajístico y cultural único en el mundo. Por ello, te invitamos a que recorras la Ruta del Cacao y Chocolate. El proyecto de la Ruta del Cacao y Chocolate es una iniciativa de la Mesa del Cacao Fino de Aroma, de la Reserva de Biosfera Azumaco. El proyecto de la Ruta del Cacao y Chocolate es una iniciativa de la Mesa del Cacao y Chocolate es una iniciativa de la Mesa del Cacao. El proyecto de la Mesa del Cacao y Chocolate es una iniciativa de la Mesa del Cacao y Chocolate es una iniciativa de la Mesa del Cacao y Chocolate. El chocolate es una iniciativa de la Mesa del Cacao y Chocolate es una iniciativa de la Mesa del Cacao y Chocolate. El chocolate es una iniciativa de la Mesa del Cacao y Chocolate es una iniciativa de la Mesa del Cacao y Chocolate. El chocolate es una iniciativa de la Mesa del Cacao y Chocolate es una iniciativa de la Mesa del Cacao y Chocolate. El chocolate es una iniciativa de la Mesa del Cacao y Chocolate. El chocolate es una iniciativa de la Mesa del Cacao y Chocolate es una iniciativa de la Mesa del Cacao y Chocolate. Gracias por ver el video